Muy buenas tardes, queridos amigos, buenas tardes, chamamés, con toda la música, con todos nuestros chamamés, para que bailen, disfruten y le digan ¡Salud, pueblo americano! ¡Venga y siga y siga el cine! ¡A ver los amigos! ¡A ver la primera parajita! ¡A ver las bailas! ¡Como dicen! ¡Venga y siga! ¡A ver la primera parajita! ¡A ver la primera parajita! ¡Venga y siga! ¡Uno de más! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Eso es! ¡Como la gente le ha dado a la gente! ¡Fuerto general San Martín! 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 ¡Fuerto general San Mart Vámonos más Ahí estamos de cantos de las cuadernas Seguimos con más chamamé Para que suene de esta manera Vámonos más ¿Cómo dice? ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! Si el carro va hacia adelante, las vuelvas quedan atrás, no es que sea pachorrento, él no tiene apuramiento, la chuga López tortuga igual está por llegar. ¡Gracias! 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 Gracias por darse cita. Vení a saludar a tu muchacho Zacaría, a Cristian, a Miguel, a Cuyo, a Rodolfo que les habla, que dice gracias por estar presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.